Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños, con Yesenia Andrew, en Don Cheto al Aire. Señores, es momento... Como cada jueves con nosotros, Yesenia Andrew, la mística y misteriosa Yesenia Andrew, con un aura de misterio y con una aura, una aura de energía muy positiva y muy blanca, le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos, Yesenia Andrew? Ay, muchísimas gracias, Don Cheto, qué hermosa recibimiento. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los que nos escuchan en casita también. Sí, Yesenia, ¿cómo anda usted? No, 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 enferma, como que siento yo en mi aura. ¿Puede percibir la vibra de que ando mi humala? Nada que ver, Don Cheto, ando súper positiva. Es más, traigo una mascarilla que no me he podido quitar. No, pues también yo traigo una mascarilla que no me puedo quitar, está re fea, así como con los ojos bien chiquitos, bien cachetona, en un bigotón y es no sé, Jotas. Es de cara, pues. Ay, yo pensé que la del cubrebocas, Cheto. Oiga, Yesenia Andrew, quiero invitar al público a que me mande un mensajazo en Instagram, de Giver, de Giver, ya estoy aquí, ya estoy aquí. En Instagram, Don Cheto Alagri, ahí estoy ya listo, ready to rock and roll, para que usted nos mande un mensaje y nos di, y le haga su pregunta sobre la interpretación del sueño que tuvo, que ha tenido recurrentemente y seguido. Ay, Yesenia Andrew, Don Cheto Alagri en Instagram, de Lilaia, si no me ha dado like, pues de mi like, y la izquierda y pues por allí. Y los teléfonos en cabina. 818-520-1055, y estoy segura que ya la gente está más que lista y esperando ya su turno, Don Cheto. A Samari Rofa, sí. Vamos a empezar con Angélica, que es su esposo. A ver, Angélica, sí. A ver, vamos con Angélica, que no sé si se sueño o quería otra cosa. Angélica, ¿cómo estás? Buenos días, Angélica. Buenos días. ¿Tú sueñas que tu esposo te engaña o lo has visto? No, yo me sueño que me engaña y que lo miro, que está en el teléfono y que luego él me dice que sí y luego yo lo empiezo a golpear. Sí, es cierto. Vamos con otra llamada de teléfono. No te creas. A que la pregunta fallece. Entonces, ¿tú sueñas que tu esposo te engaña? Y mire, Don Cheto, es interesante, ¿no? Y para ti, si nosotros nos estamos soñando recurrentemente, o sea, que soñamos una y otra y otra vez, Don Cheto, es increíble porque nuestro subconsciente nos está avisando o que hay engaño o que hay apertura de engaño. Pero soñarlo una sola vez, corazón, definitivamente significa que hay cosas que no están bien y cuando los miramos en el teléfono prácticamente significa que necesitamos tener un poquito más de comunicación y cerrar círculos que nos están molestando dentro de la relación. No es toxicidad de uno como, pues, morra que a veces sueñe eso, o sea, no... Bien tóxica. O sea, por ejemplo, una vez no importa, pero si ya lo sueña uno más veces, puede que sí sea como hay un mensajito subliminal del universo o de alguien de allá arriba que nos está diciendo si te está poniendo el cuerno. Sí, claro que sí, Giselle. Inconscientemente nosotros tenemos ese sentido que nos está avisando que algo está mal en la relación y nunca falla. Cuando ustedes ya sueñan recurrentemente eso, es porque hay apertura de engaño o el engaño mismo. No, será también un poco como, también como, este, como, de verdad, de, este, de cuando, como inseguridades. No digo nada, ¿eh? Bueno, depende si nos estamos autosucesionando, pero llevarlo a varias veces, soñarlo, es casi imposible, Don Cheto. ¿Por qué, Don Cheto, lo sueñan ustedes así o qué? No, yo no sueño que me engañe a Carmin. Yo la mera neta, no, yo tengo sueños bien mensos. Nunca sueño nada así emocionante y siempre sueño así bien, unos sueñidos bien mensos que estoy comiéndome un pastel, que estoy, este, que estoy ya nomás haciendo carnitas y moviéndole al caso. Estoy bien menso yo. Voy con Alejandro que sueña muy seguido a la novia de la secundaria que tiene 30 años que no la ve. Son idilios, viejón, también. Hay que entender también la onda. Son idilios que traes tú en tu mente y no. Bueno, mejor me voy a callar. Adelante, Giselle. Sí, cuando nosotros soñamos, fíjese, Don Cheto, es muy interesante. Tenemos lo que se les llama esos amores platónicos o muchas veces también tenemos esos hilos rojos. Recuerden que hilos rojos se le llama a aquella persona que hemos amado tanto que siempre va a vivir en nuestro corazón, nuestros pensamientos y en nuestra vida, aunque no esté presente. Y es increíble, Don Cheto. A veces seguimos soñando a esa persona, a esa persona y nos las volvemos a topar en nuestra vida, en un futuro y muchas veces esas personas terminan regresando. Nuestro hilo rojo. Obvio, tengo y retear tus hilos rojos que me siguen arrastrando hasta su pensamiento. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Me llamo Kari. Pregúntale a Yesenia, por favor, ¿qué significa soñarse perdida en un lugar que tú no conoces y desperté desesperada? Dice nuestra amiga Kari, desde Dallas, Texas. Bueno, simple y sencillamente, Don Cheto, soñarse perdida, ¿no? Significa que no nos encontramos a nosotros mismos. Depende de dónde haya estado perdida. No se ir a un lugar, como dice, ella se levantó espantada, le causaba tanto miedo. Significa que tiene miedo a enfrentarse. O sea, nosotros no tenemos ese empoderamiento y otra gente está tomando decisiones por nosotros. Oh, muy interesante ese sueño. Voy con este, con... Ahora verás, ahora verás, ahora verás. Con Rosalba, por favor, Ferrari. Rosalba, ¿cómo estamos, Rosalba? Hola, buenos días, Don Cheto. Bien, gracias. ¿Qué quieres que te interprete aquí, Yesenia, Andrew? Ah, mire, yo le decía que estaba soñando con unas víboras, pero esas víboras estaban en el cuarto de arriba. Entonces yo le hablaba a mi papá y le decía, papi, ayúdame. Entonces él subía, pero cuando él subía, las víboras ya estaban muertas, estaban como abiertas de la boca. Pero, pues, yo me daba miedo porque, pues, me dan miedo las víboras. ¿Te acuerdas de qué color eran los retilis? Verdes. Verdes. ¡Uh! Las víboras verdes son re malas. No te creas yo que se van más que no estar a la gente. Ok, Yesenia, víboras verdes muertas que la asustan. Sí, definitivamente aquí lo bueno fue, don Cheto, que las encontraba muertas en el segundo piso, que ella subía prácticamente a verla, ¿no? Entonces cuando nosotros subimos escaleras significa un buen agurio. Obviamente, siempre que soñamos víboras, para todos los que nos estén escuchando, ya saben que siempre significa problemas, problemas y dificultades, pero sobre todo chismes, gente que está hablando mal de nosotros. Pero lo bueno con razón que soñaste es que subiera las escaleras para ir a verlas y que estaban ya muertas, ¿no? El hecho de que sueñe a su padre, si su padre está en vida, significa que van a ser problemas familiares, fíjate, don Cheto. Pero si el padre hubiera muerto, significa que de alguna manera es una protección espiritual más allá de lo que ella piensa. ¿Y qué significa? Estarlas matando, porque acá está nuestra amiga Roselén, pregunta, como que tú ves que están matando una culebra, pues, una víbora. Sí, Roselén, es diferente, ¿no? De esa manera, don Cheto, estamos peleando nosotros mismos contra las dificultades y los chismes. Siempre, siempre, nunca falla soñar culebras, chismes y problemas. Pero en este caso, estarlas peleando y no verlas muertas, significa que le va a afectar, pero va a estar peleando contra esos problemas. Regresamos con más interpretaciones de los sueños con la bella Yesenia Andros, la bella, guapa, misteriosa. Ahorita, después del corte comercial, regresamos. Will be right back. In your dreams. Interpretation dreams. Coming back. Let's go. Ah, qué perra manda, ¿eh? Don Cheto, al aire. Estás escuchando, don Cheto, al aire y seguimos con mucho más de sueños con Yesenia Andros esta mañana. Las líneas telefónicas están completamente llenas. ¿Qué le parece si vamos con la línea número cinco? Tenemos a Irene. Irene desde Fullerton. ¿Cómo estás, Irene? Buenos días, don Cheto. Estoy muy bien, gracias. Ah, qué gusto saludarte, Irene. Qué bonita voz tienes tú. Tú, como que alegra las mañanas tú con tu voz. Gracias. ¿Cuál es tu sueño que quieres que te interprete y risueña, Andros? Mi sueño no es mío, es de mi niña. Ella tiene 20 años. Ella soñó que un hombre mal encachado entró a la casa, se miraba muy malo, y yo estaba, pues, en el jardín, y llegó por detrás de mí, me degolló, y dice ella que ella miraba mucha sangre, y se asustaba mucho. Entonces, mi otra hija me tapaba la herida, y que yo le decía a ella, ve, corre, dile a tu papá que te dé unos hongos para comérmelos. Pero ella, cuando se acuerda de ese sueño, llora mucho. ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 20 años. Ok. Entonces, soñó que te mataban, ¿verdad? Ay, a ver, Yesenia, ¿qué significa cuando uno sueña eso? Y que la degollaron. Sí, mira, Irene, definitivamente es un sueño muy profundo, ¿no? Encierra más que eso. Por un lado, cuando nosotros, en este caso, te degollan y lo hacen por detrás, significa que vas a esperar traición, obviamente, como es en tu casa, de las personas más cercanas a ti, ¿no? El hecho de que haya visto toda la sangre, si la sangre era muy fresca, si la sangre era muy roja, significa que después de esa traición, que va a ser de alguien cercano a ti, te vas a renovar, no vas a crecer, vas a cambiar. Pero si al contrario, la sangre era una sangre pestilente, una sangre oscura, y como bien dice tu hija, la mirada regada por todos lados, significa que esa traición que vas a recibir en vida, de alguna manera, te puede enfermar y te puede llevar al punto, ya sea de un derrame cerebral, o de quedar totalmente enferma de algo que te pueda afectar para el resto de tu vida. Ok. Entonces, entonces, de preocuparse o no, Yesenia. Si la sangre era fresca, pues de alguna manera, no, a veces si eso, renovamiento, don Cheto, significa que después de esa traición, te va a ir mucho mejor. Pero es malo, si la sangre era muy oscura, apestaba ahora demasiado, que se miraba fea, ahí es cuando el sueño, de alguna manera, pero sabe que, don Cheto, siempre es bueno, y gracias, porque usted comparte este segmento, cuando nosotros ya sabemos lo que nos viene, nos preparamos, entonces Sirena va a decir, en realidad quiero eso para mi vida, de alguna manera, es bueno prepararse, no estar esperando el momento exacto, prepararse, cambiar, transversar las energías. Ok, soñé a mi hermano que falleció, y en su sueño, él me decía, nos vemos en dos años, carnal. Wow, ese es un mensaje súper directo, don Cheto, pero acuérdense, don Cheto, que a las personas que los manipulan, como dice la Biblia, el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, el amor nunca falla, primera de Corintios, del 8 al 9, así que, hay que transversar las energías, y para el Bali, que soñó que el hermano, le decían dos años, aguas, es un mensaje directo, a través de un sueño premonitorio. Ok, este, vamos con las líneas telefónicas, voy con Juan, que se sueña, encuerao, encuerao, ¿cómo estamos Juan? Bueno, Juan, ¿estás ahí hijo? Sí. Qué bueno, ¿cuál es tú? ¿Cuál es? A ver, ¿cómo te soñaste encueradito? Chiquillo, dice aquel. Yo sueño que ando en una fiesta, pero que ando encuegado, que no cargo ni truza, ni nada, nomás una playera, y eso lo sueño muy seguido, pero que ando así bien, subiendo y bajando, así en una fiesta, y hasta el último, hasta el último, ya como que me da penita, y me bajo mi playera, pero cuando empiezo, no, ando así bien tranquilo. Y como dijera mi abuela, ¿andabas con el tilingo, lingo de juera, o traebas calzones? No, 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 así, con el tilingo de juera. A ver, ¿qué significa eso, Yesenia? Y definitivamente, Juan, como dices, es un sueño recurrente, porque te aconsejo que cada que lo sueñes, te pongas a escribir qué es lo que estás pasando en tu vida real, y te vas a dar cuenta que es cuando estás avanzando en tu vida, y de repente, cuando nosotros tenemos ese miedo que nos vemos desnudo, que nos da vergüenza, o sea, al final de cuentas, terminas sucumbiendo, terminas de alguna manera haciendo caso a otras personas, entonces te aconsejo que cada que estés bien, porque de alguna manera, al principio te sientes bien, entonces, ¿qué significa? Tanto en la familia, como en el negocio, en el trabajo, todo está bien, y de repente te dejas llevar por los demás, entonces, trabaja un poquito más en ti, en tu autoestima, aunque no lo parezca, y enfócate, cada que lo tienes, es, y escríbelo, te vas a dar cuenta, porque tu vida está avanzando, tanto económica, física, emocionalmente, y ahí vienen las envidias, y te hacen volver a caer, pilas. Ok, yo sé que tan me soñó, encueratriz Carlotto, y yo, me soñó encuerado, y así que me da vergüenza, como que estoy en una calle, y que yo pues estoy escondido atrás de unos matorrales, porque, me da vergüenza, y la gente pasa, y me ve encuerado, y ya, se rime, edad, edad, señor, con su cuerpo, hasta a mí me daría pena, hombre, no, si da vergüenza, pues vale, mi cuerpo, 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 sí, sí, no, 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 te voy a decir que no, chines, la verdad que, si da vergüenza, dispierto, con ti más dormido, me da vergüenza, dispierto, con ti más dormido, me da vergüenza, con ropa, me da vergüenza, me da vergüenza, con ropa, ahora se imaginan, encuerado, no, pues vale, si da uno bien, hasta vergüenza, porque mira, yo estoy fregado, si me ven de espaldas, y si me ven de frente, y de perfil, don Cheto, de perfil, gracias por estar con nosotros, Rizón, Andro, te quiere tanto en esta, en este programa, ya, pues tú que tienes mucho poder en tu red, su reza mucho ya, para que esto vuelva a la normalidad, yesenia. Así es, don Cheto, es triste, no todos tenemos una cierta, una psicosis colectiva, pero es como les digo a mi gente, tenemos niños, tenemos gente mayor, tenemos que aprender a transversar las energías, y si me lo permiten, nada más rapidito, porque mucha gente, que ahorita tiene el coronavirus, de alguna manera, me ha estado mandando muchos mensajes, de prácticamente, el brebaje que les dije, que es, de alguna manera, árnica con gordolobo, para desinflamar el cuerpo, y para pelear con las infecciones, don Cheto, ha trabajado tanto en la gente, que me gusta compartirlo así, entonces, para aquellas personas que preguntaban, pues es árnica con gordolobo, cuatro tazas al día, y prácticamente, tomarlo con tú y la hierba, se vuelve, de alguna manera, algo fuerte para pelear, don Cheto. Ah, árnica con gordolobo, es para la desinflamación, ¿verdad? El árnica siempre desinflama todos los órganos, don Cheto, y el gordolobo, inclusive, se usa mucho para la gente, que tiene problemas en los riñones, cuando tienes infección, entonces, está trabajando tanto, ya conozco tanta gente, que en realidad, tiene el coronavirus, les ayuda a desinflamar todo por dentro, y obviamente, esas dos hierbas juntas, son magia pura, y hace que la gente pelee más fuerte contra las infecciones, y obviamente, al tener nuestro sistema respiratorio desinflamado, nos va a ayudar muchísimo, cuatro tazas al día, y tomárselo con tú y la hierba, ya sea una bolsita de árnica, y una bolsita de gordolobo, o una cucharadita blanca, que es la misma medida que traen ustedes las cucharaditas blancas de hule, una cucharadita blanca de árnica, y una de gordolobo, entonces, Pero con tú y la, ¿nos vamos a tomar también las matas o no malte? Con tú y la, se vuelve como una infusión, don Cheto, con tú y las hierbas, no lo tomamos, entonces es increíble el cambio, ¿no? Y le digo porque, tengo personas que están en diferentes facetas, y se lo han tomado, y pues mucha gente me pidió que le, eh, pidiera pues el espacio para volverlo a, a repetir, para que llegara más gente, así que gracias, don Cheto. Ah, gracias, y se han llevado sus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, en YouTube es The Witch, La Bruja, Yesenia Andrew, y en Facebook, Instagram, Yesenia Andrew, pues ya saben, trabajo sola, siempre hago todo yo sola, si quieren mis teléfonos, ahí están en mis redes sociales, y muchísimas gracias a todos ustedes, y pues un apapacho, ¿no? Que ya está don Cheto, que apapacho significa, abrazar con el alma, los quiero mucho, y como siempre digo, namasté, que significa, mi alma, saludos, tu alma en un lugar, donde todos somos uno mismo. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Bienvenidos señores, a esto que notiche, cuatro minutos después de la hora, estamos en vivo totalmente, torolilay, 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 estoy hablando en inglés, que quiere decir totalmente en vivo, torolilay, no estoy solo, no, estoy solo, hoy dejaré que mis amigos, compañeros, se maten solos, si esto fuera un zoológico, ¿qué animal sería Giselle? el Peacock, es que me encantan las Peacocks, pero los, ahora te voy a decir un detalle, los pavorreales, hermosos, así con la cola extendida, son los, son los machos, las hembras no, extienden así, ¿en serio? entonces no, pero entonces eres un bonito Peacock, por eso al arte, hay una parte de la seducción, que se llama Peacocking, que es el, ay no, mejor no lo voy a decir yo, mi secreto, porque luego, no, díganos, que es como enseñar alguna prenda, ya que, ir al chino, hasta lo más está viendo, está bien, enseñar una prenda, que llame la atención, al otro género femenino, para que te pregunte, acerca de esa prenda, y así poder abrir una conversión, eso se llama Peacock, por eso, las personas, siempre traen una prenda, algo, un sombrero, un algo, que llame la atención, para que sea la prenda, que haga, que se abra, que pregunte por ti, oiga, mire, si es tu juez o lógico, que juez o chino, yo la verdad, de esos changos calenturientes, que los ves ahí, si es tu juez o lógico, que serías, yo soy una jirafa, señor, ay, si la verdad, es muy joven, toda ahí, toda torquilla, pues pues, yo aboneándose, aboneándose con su elegancia, ay, la elegancia, huella, vale, si es tu juez o lo que, que serías, tito, oso, un oso, chito, un oso, oso de bosque, o oso polar, grizzly, no, grizzly, ya oso de bosque, de bosque, acá de California, con estas barbas, tienes cara más de zorrillo, así de su vez que apestan ahí, de aire, pasó por aquí, un oso grillo, que oso grillo, no, bienvenidos a los tichés, señores, y usted, 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 yo creo que serás, de esos, de esas ratillas, güeyes, que es ese, tuso, una tosa, así, una cosa sin chiste, así, un perezoso, yo crudo, es que están nomás colgados, y de, sí, tipo Mayra, así, como así, como lento, así, un cheto, un koala, un oso panda, hay un koala, de huella, vamos, no, yo estoy, yo soy pachoncito, así bonito, pero yo creo que uno su panda, y la chica Ferrari, hay chiquita, esas mesías y gasgar sus petas, que tienen así, como unas cosas, las plumas, así, como despeinadas, 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 oye lo tiche, señores, ¿cómo le fue a Donald Trump? ¿cómo le fue a Andrés Manuel en su visita? Tengo detalles también. Sigue la guerra entre cárteles, ahora matan a balazos a familiar del Chapo Guzmán, les tengo todos los detalles, además, Donald Trump anda feliz, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, le da otro golpe al Obamacare, le cuento, ¿cuál es? También. En los deportes, señoras y señores, primer jugador muerto por COVID-19, también, a la Chiva las vapulean, al Cruz Azul nadie lo para, ¿y cómo quedan los grupos dos jornadas de la Copa por México? Aquí se los tengo, y por último, ya tiene el director técnico, el Betis de España, les diré, todo esto en los deportes. En los espectáculos, reportan desaparición de actriz en Lago de California, mi mamá se metió y no volvió, dijo su pequeño de cuatro años, Lady Sapo le dice Natalía, le salió a la mareada del barrio y gritó improperios, al encontrarse un sapo, lo tiene que escuchar, y residente abre la discusión, ¿lo quieren de gobernador de Puerto Rico? No sabe las reacciones, comenzamos con Notichet. Ay, ahí andas bien, hoy sí andas bien, periodista de espectáculos, viejo. Gracias. No solo eres un chismosillo allí, hoy sí andas de periodista de espectáculos, y ese es el Zai que me gusta. No fue, no fue mayorizazo hoy. ¿Eh? No sabes con tu mayorizazo, sé que sé que güeyes. Empecemos con la noticia, señores, sin más ni más. Los problemas se declaran su respeto, su idilio, los problemas se los dejan a un lado. En un encuentro donde hubo más elogios mutuos que estar viendo los problemas que hay entre las dos naciones, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump sellaron la alianza económica a unos meses, muy pocos de las elecciones norteamericanas, en la declaración conjunta que ambos mandateros firmaron, no hubo mención a problemas como violencia, como el muro fronterizo, como el tráfico y el consumo de drogas, y el tráfico de armas, y obviamente la inmigración entre ambas naciones, ahí estaban ellos haciéndolo del, del, la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y las inversiones entre las naciones, así como la coordinación binacional ante el coronavirus, y la reactivación económica ante la crisis mundial. En esta primera visita oficial en el extranjero de Andrés Manuel López Obrador, reivindicó el papel de los inmigrantes en el desarrollo de Estados Unidos, y recordó al republicano que algunos de sus más destacados antecesores no se han entrometido en la vida interna de México, ni en sus decisiones políticas y energéticas. Desde el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, ahí el mandatario tabasqueño le agradeció por no tratar a México como una colonia, y en el tono de sus expresiones hacia los mexicanos, por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros, con gentileza y respeto, nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Así está, señores. Y a pesar de la posición anti-inmigrante de Trump, el presidente mexicano reconoció un buen trato que se ha dado a los con nacionales y las diferencias que ha tenido hacia él en lo personal, así tuvieron a grandes rasgos, pues estas cosas se tiraron pues puras cosas positivas, pero sí quedaron ahí volando las verdaderas necesidades del inmigrante acá en este país. Reportando desde el Jardín de las Rosas para Notiche, el propio Don Cheto. ¿A poco lo invitaron? ¿Cuándo, güey? Aquí estoy con las chicas arriesgando que me contagie. Plantó ahí dos piecitos de rosales y ahí... Ya se siente. ...carribe las rosas. Ya me había emocionado, le iba a decir, ¿por qué no me corta ahí una? Porfa, y le encargo. Oiga, Cheto, mientras tanto, en otras noticias, un hombre de 47 años de edad fue hallado al interior de un vehículo en el sector del ranchito al sur de Culiacán. ¿Quién sabemos? Pues principal centro de operaciones del cártel. Lo que está destacando en este momento es que pues los restos de esta persona fue encontrado este 8 de julio, pero también se sabe que es familiar de El Chapo Guzmán, aunque todavía no han aclarado si es primo o sobrino porque se está manejando varias versiones. Las autoridades todavía pues no han confirmado. Lo que sí se sabe es que pues es familiar de El Chapo. Ahora, también pues ahorita esto se está dando en medio de varios ajustes de cuentas dentro del territorio del cártel de Sinaloa porque pues obviamente está el grupo del Mayo Zambada y otras pues los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Y también pues están ahí peleando como dicen los terrenos, ¿no? Entonces, pues bueno, no se ha dado más información, pero las imágenes que están rolando en las redes sociales están impresionantes. No inventé, yo no sé, ay no, las estoy viendo en este momento. Ya sé, están bien impresionantes, pero bueno, hasta este momento esto es lo que se sabe. Si es familiar del Chapo, o sea que familiar. si es familiar, pero lo que no han aclarado si es sobrino o este, o primo. Porque nos dicen, ya ve que, que los preguntan conocidos, dicen, no, es primo, no, es sobrino, pero se sabe que sí es confirmado que es familiar del Chapo. Vamos a regresar contigo, Chinil Conde, ¿qué tenemos hijos? Vamos, rápidamente. Así es, señor, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le da un golpe al Obamacare y Donald Trump anda feliz hasta los tuiteos. Le cuento los detalles al regresar. Ay, no. Don Cheto. Chino, todo el micrófono es tuyo, hijo. Gracias, señor. Les cuento que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado ayer miércoles un golpe debilitador al Obamacare. La reforma sanitaria aprobada por Barack Obama, esta decisión ahora deja a las mujeres con anticonceptivos fuera o sin acceso gratis. ¿Qué pasa? El método anticonceptivo más conocido, por ejemplo, el IUD o el VIO en español, tú ibas y si tenías Obamacare era completamente gratis. Ahora, señor, los empleadores pueden negarse por motivos religiosos o morales y además tendrás que llenar un cuestionario para ver si calificas, pero ya no es como antes que tú llegabas y, hey, quiero este método anticonceptivo y era gratis. Ahora te puede costar hasta cinco mil dólares. La gente anda, pues, de cierta forma triste porque le están dando un fuerte golpe al Obamacare y también quedan fuera profesores de instituciones educativas religiosas ya no están amparados por leyes federales contra discriminación. O sea que en la escuela lo pueden correr por cualquier motivo y no hay problema, simplemente escuelas católicas pueden decidir, hey, no puedes trabajar aquí y no pueden meter demanda. El Donald Trump anda contento por todo esto, incluso le dijo a las escuelas que tienen que reabrir para el siguiente periodo escolar y que si no les va a quitar, les va a cortar financiación. ¿Cómo ve? ¿No será financiamiento? También puede ser. Aquí dice financiación también. Puede ser que también se diga. Gracias, Chino. Está bien dicho. Como quiera que sea. Anda, anda duro Donald Trump, señor, anda contento como pavo real. Sí, 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 anda, anda como pavo real ahorita el señor Donald Trump con esto del... que siempre le trajo le trajo ganas él ahí al... a lo de la quitada del Obamacare. De lo Obamacare. Hablándolo por lo claro. Nos vamos ya, ya estoy viendo aquí y ya conectado con nosotros al doctor Ilan Shapiro que ya está listo y siempre es un gusto hablar con usted. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Don Cheto, pues aquí escuchando las noticias y sí, definitivamente, pues yo creo que todos los papás y padres y pediatras y el mundo quieren mandar a los hijos a la escuela, pero hay que saber cómo mandarlos y que sea seguro para los niños, para los maestros y para todos. No podemos nada más decir, bueno, pues ya toca febrero y sin modo. No. Debe haber mucho... Sí, echar el regreso. ¿Usted ve el regreso a clases posible, doctor Ilan Shapiro? 100%, la única cosa es cómo lo vamos a hacer. O sea, definitivamente todos queremos que los niños regresen a clases, pero hay tres modelos importantes. Uno que es el que creo que no va a pasar es completamente en físico, que vamos a mandar a los niños y que estén ahí todo el día, todo el tiempo. Yo creo que eso va a ser muy difícil porque las escuelas son muy pequeñas, los maestros van a estar muy expuestos y hay muchos maestros que tienen ciertos problemas médicos y así, y niños también que tienen problemas médicos y que no vale la pena mandarlos. La segunda va a ser una parte híbrida, que tal vez van dos veces a la semana y los otros tres por... Desde casa. La casa. En la casa, exactamente, y la otra es como estábamos haciendo hace poquito, o sea, todo en la casa. Entonces, tenemos tres opciones, pero el chiste, don Cheto, aquí es que las mamás y los papás y los maestros y los directivos y los médicos nos juntemos a platicar de qué es lo mejor porque una escuela en Dallas, una escuela en Houston es muy diferente que a una escuela en Miami o en Nueva York. Entonces, hay que ver de qué distrito estamos hablando, de qué escuela estamos hablando y qué niños están viendo ahí. Y no funcionará como en México que mañana y tarde, así como a las tardes de la mañana en los dos turnos. Podría ser, sí, o sea, don Cheto y Sergio, ahorita, la verdad, no hay ahorita ningún experto de esto, no hay ni uno. Entonces, ahorita vemos lo que han tratado de hacer en Francia, lo que han tratado de hacer en otros lados más, y realmente pues hay unos que le ha ido muy bien y unos muy mal, pero hay que recordar que nosotros somos diferentes a todos los países. Y es más, cada región dentro del condado de Los Ángeles es completamente diferente y dentro de Dallas. Entonces, hay que abrir nuestra mente, platicar, es lo más importante, no podemos forzar nada porque ya vimos lo que pasa, si forzamos una apertura económica, pues ya vimos lo que pasa. Entonces, ya ahorita lo importante es cuidarnos y porque muchas veces los niños pueden llevar regalitos a los papás o a los abuelos que no queremos que se enfermen. Oye, por cierto, hablando de eso, ¿qué tan mito es de si yo salí negativo ya me puedo ir de pari o no? ¿De qué negativo hablamos? Por ejemplo, del test del COVID. Sí, por ejemplo, yo salgo negativo o ya tuve, ya no me vuelve a dar y puedo irme de pari. ¿Cómo de pari? Todavía no recomendamos eso porque no sabemos de entrada si funcionan o no los anticuerpos y si tu cuerpo creó suficientes defensas para la siguiente ronda. No sabemos si es que te defiendes, no sabemos por cuánto tiempo y lo más importante es que todavía no tenemos suficientes datos para nada. Entonces, lo más importante ahorita es que todos juntos nos sigamos, salíamos positivos o negativos, nos sigamos cuidando porque puede ser tu negativo, o sea, puedes ya estar como se llama defendido, mi querido chino, pero al momento que sale y se lo pasa a una persona que nunca lo ha tenido. Entonces, de esa manera seguimos la cadena de problemas. Ya, doctor, ya, 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 todos, ya sé. Estamos grabando el tele y estamos separados, no puedo abrazar yo a la bárbara así de bien a bien como ya, ella está acostumbrada y llora, ya llora mucho. ya está acostumbrada. Ella llora mucho extraño y llora mucho, ella y tan chiquis, tan chiquis, me dice, ay, guanajayu y yo también, pero no puedo. Entonces, por eso, en el aguito, pues, doctor, este, pero bueno, ahí vámonos al pasito, al pasito, muchas gracias por estar con nosotros, doctor, doctor, y lancha, pero sus redes sociales para que lo siga la people in the house. con muchísimo gusto, está el nombre de Ilan Shapiro MD y también arroba DR-S alomón Shaps DR-Shaps y ahí estoy para servirles en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, doctor Ilan Shapiro, gracias por todos los días, estar usted aquí al super pie del cañón, este, el doctor Ilan Shapiro, que es el jefe de salud y bienestar médica de Altamed, muchas gracias, doctor. Regresamos con Deportes, con Tito Padilla. Oh, se te atoró. Ok, Tito, ¿qué tal vamos al regresar? Al regresar, primer, este, desgraciadamente, primer muerto, primer jugador muerto por COVID-19, también Don Cheto, a las chivas le dan con todo y, bueno, a la máquina de la pala en la Copa por México y por último, ya el Betis tiene el nuevo director técnico de Nidre, ¿quién es? Al regresar. ¿Todos quieren más tiempo, Ferrari? Ok, bueno, tenemos un poco de tiempo, tenemos todavía, ah, no, ya no. Regresamos con Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Información deportiva, desgraciadamente, arrancamos con una noticia de el primer jugador que fallece por COVID-19, nacido en Colombia, Alexander Balarta, bueno, pues jugaba en Bolivia, pero todos vamos a tener lo mismo, Don Cheto, las complicaciones siempre, no es tanto el COVID o el o el o la enfermedad, simplemente enfermedades que vienes arrastrando son las que complican más que nada eso. Y el muchacho le da una trombosis en la pierna izquierda y de esta manera, bueno, pues el entrar y salir al hospital y el estar en contacto con médicos, se le detectó el COVID y desgraciadamente el día de ayer fallece de COVID-19 este jugador que descansa en paz, Alexander Don Cheto, ¿qué le parece? Hombre, qué triste, Tito Padilla, pero son secuelas, o sea, tenía que suceder una pandemia de este nivel. ¿Qué más, Agapo? Hablando de personas de riesgo, están criticando bastante, bastante el día de ayer en el partido de Chivas contra Tigres, criticando a Ricardo Perretti porque tiene 66 años, ya está, ya están, en personas de riesgo y no, 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 no quiso usar ni ponerte mascarilla, estaba en las gradas, etcétera, etcétera, pero en fin, bueno, le están dando con todo. Hablando del partido, le dan una vapuleada a Chivas, pero vapuleada, le dieron, le pasaron por encima un doblete del francés, André Pierre Guiñá, pues dos por cero le gana Tigres, bien ganado, bien jugado el partido por Tigres, primeros veinte minutos subo parejo, después de ahí, todo, todo el juego para Tigres, las mechalabaras, de Cali hizo lo que volvemos a demostrar que no importa que tengas el balón, no importa que tengas velocidad, si no sabes hacer nada con la velocidad, la juventud y el balón, no sirves para nada como equipo, la verdad, y el día de ayer lo demuestra, los apretó muy arriba, tres cuartos de la cancha, no los dejaba salir y de esta manera, pues dos por cero ganan los Tigres que van a la arriba de la tabla también, una máquina que ni la pandemia la detiene, uno por cero le gana el día de ayer a Toluca y con esto, ¿cómo está la tabla después de dos? Bueno, pues de dos, tres jornadas la lidera Cruz Azul, el segundo lugar el América, tercer lugar Pumas y Toluca con cero puntos, ya dejaste diciendo adiós, el grupo B, Tigres lo lidera con cuatro puntos, Chivas tres, Atlas tres y por último Mazatlán con un punto que se verá en el próximo sábado, vamos a ver, a ver cómo está esto de la Copa por México, ¿qué es un Cali, Don Cheto? Diez cambios, imagínense en un... no, pues un Cali, Cali, Sassaso aquí, los más... Bueno, todos se benefician, iba a decir que son los del Mazatlán para ir entrando en juego, pero todos se benefician. Y lo bueno, se le han dado oportunidad a muchísimos jóvenes, están dando oportunidad a muchos jóvenes, están mirando a muchos jóvenes, eso es lo bueno que muchas veces queríamos que en estos torneos pueda dar la pausa, ¿no? para poder darle la oportunidad a estos muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué más, Agapito? Ya, Don Cheto, es un hecho, ni Piojo Herrera, ni ningún otro, el ingeniero Peregrini, el nuevo técnico del Betis, técnico de Guido, técnico de Andrés Guardado, técnico de Liners, ya está listo, hasta el 2023 estarán por ahí, y lo recibe el equipo con un triunfo ante los Asuna, tres por cero, y se salvan matemáticamente, o sea que llegó con el pie derecho, el ingeniero, o sea que como que tocó y barista magia, ¿qué le parece? Bien, bien, Tito Padilla. Otro que mandan en la división de España, gana uno por cero el Barcelona con gol de Luis Suárez, y con esto, 27 años después de estar el español en la primera, pues ya lo mandan a la segunda división con este gol, adiós al español. Señoras y señores, es todo en los deportes, sí, Don Cheto, ya valió, ya valió. Y luego el Barcelona lo mandó, que es el mismo equipo, de la ciudad, sucedió lo que sucedió en algún tiempo con Monterrey, que mandó a Tigres a segunda. Con Monterrey. Sí, sí, sí. Exactándele, compañero, exactamente igualito, así de la misma ciudad, adiós. Es todo en los deportes, fíjame en mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todos los despacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compartanla, pero más les agradezco, les den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparece, ¿quién dijo? Tito Padilla. Al regresar, señor, reportan desaparición de actriz en Lago de California. Mi mamá se metió y no volvió, dijo su pequeño de cuatro años. Lady Sapo, le dice Natalía, le salió a la mariada del barrio y gritó improperios al encontrar a su sapo. Pero bien, pero hasta en eso es falso, bien, bien falsote y las maldiciones, hasta peso hay que tener una... residente, abre discusión, lo quieren de gobernador de Puerto Rico, se lo cuento al regresar. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Qué escándalo! ¡Saif García Solís! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Ay, ya que se están quitando las restricciones, Don Cheto, ojalá y pronto usted y yo no lo perdamos. ¿Qué? ¿Perdamos qué? El asco. Ay, chiquita, brincos dieras tú. Oiga, Don Cheto, me quedé girando en un tacón y todos los medios están volcados en estos momentos en el condado de Ventura para ser en específicos en el lago Nayo y es que resulta ser que la actriz Naya Rivera en el lago Piru en el condado de Ventura en el sur de California resulta ser Don Cheto que Naya Rivera quien participó en las seis temporadas de Glee. Ella hacía el personaje de Santana López en esta serie pues desapareció el día de ayer luego de haber ocurrido ahora sí que ha acudido a este lago a dar un paseo con su hijo de cuatro años de edad. La información revelada por TMC dice que las autoridades comenzaron la búsqueda ayer por la noche y es que resulta que a la una de la tarde la actriz rentó un pequeño vehículo que tenía cuatro horas de renta para andar con su hijo por todos lados se supone que ella sabía manejar el el bueno el barquito Don Cheto que rentó el bote y pues se fueron a a meter al lago resulta que a las cinco de la tarde cuando se dieron cuenta la gente que les rentó que no regresaron porque tenía que regresar a las cuatro pues empezaron la búsqueda y encontraron el 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 bote sí pero solamente estaba el pequeño niño de cuatro años obviamente no había rastros de la madre y cuando le preguntaron al niño que había pasado el niño dijo mi mamá se metió al agua y ya no regresó fue lo que le indicó a las autoridades hasta las ocho nueve de la noche continuaron la búsqueda hasta que se oscureció en su totalidad y hoy en la mañana ya la reiniciaron pero hasta el momento no han encontrado rastros del cuerpo seguramente en algún momento ya hay ayuda de buzos Don Cheto para tratar de encontrar pues algún rastro de lo que pasaría con Naya Rivera esta actriz de origen latino sí que participaba en las temporadas de Glee cómo ve qué fuerte la verdad sí da tristeza imagínese cuatro añitos Don Cheto el niño que también pudo haber sido peligroso si él estaba solito ahí en el barco date de santos que gracias a Dios no le pasó nada al niño imagínate sin supervisión alguna ahora también lo que lo que se hace sospechoso Zaid este que también en su en su camioneta la dejó estacionada así como que si lo haya estacionado a las carreras y aparte dicen que dejó su bolsa dentro del vehículo lo que también pues muchos dicen que se les hace muy raro y sospechoso también o sea hay muchas cosas que no cuadran si a lo mejor fue un hasta mejor bueno mejor yo ni digo nada yo que güey no lo que pasa es que si se maneja si se maneja un asesinato no no pues un suicidio suicidio lo que pasa es que hay muchas versiones en este momento muchas de las cosas que están saliendo de los datos o lo que sea si dan indicios que a lo mejor tenía depresión cosas así que no lo podemos descartar pero al mismo tiempo con sus publicaciones de las redes sociales ella se escuchaba que era una chava muy positiva y que adoraba a su niño entonces por eso muchos están sacados de onda así es Don Cheto que desafortunado ojalá que la verdad puedan encontrarla y hay muchos medios de comunicación que informaron que inclusive ella estaba jugando un tipo de juego con el niño de vamos a meternos a nadar los dos y luego vamos a ver quién regresa primero entonces es lo que hace pensar en algún momento que quizá ya lo tenía planeado la situación por otro lado quiero comentarle que hay un video que ayer en específico se hizo viral de Talía Don Cheto ayer todos los medios de comunicación empezaron a subir este video donde Talía dice improperios al encontrarse un sapo sí efectivamente el video es del 15 de junio Don Cheto donde Talía lo subió en sus historias de Instagram pero ayer ella respondió a las acusaciones de los medios de comunicación diciendo ahora se hacen como que no me conocen por tantos años por favor y es que las críticas Don Cheto de muchos seguidores e inclusive de gente que no la quiere empezaron a decirle grosera Marela del Barrio y otros tantos como que hasta las groserías se ven planeadas y como que nada es orgánico la mera neta ni para eso tiene gracia esta Talía vale perdón pues verdad pero ni para echar maldiciones de unas maldiciones que no va una con otra ay me dio hasta se revolvió la panza no cabe duda que hasta para decir groserías se tiene que tener talento güey o sea usted siente que la forzó las groserías es muy forzado no 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 le queda sí que casualidad que le tiene miedo a los sapos y va y encuentra uno ah pues está viejo es sí luego ay guay dice que se avientó unas fuertes zonas pero que no iba una con otra a mí me parece como todas las historias de Talía más falsa que las pompas del chino ahora a ti te encanta hablar de Talía ya le vamos a conocer como Lady Sapo aquí como eres anti-Talía y ya está yo no la bauticé usted ponga en las redes sociales en Instagram o en Twitter hashtag Lady Sapo y le aparecen toda la cantidad de notas y de comentarios mira ese video está bien viejo y tú ya lo dijiste 15 de junio y qué casualidad que ahora lo vienes a revivir le tienes envidia a la Talía yo no lo reviví se hizo viral ayer tú que según eso estás pendiente de todo lo viral debiste de haberlo sacado porque en todo está de ayer se hizo viral se hizo viral el 18 de junio compadre tu nota es vieja se hizo viral ayer y todos los medios lo sacaron ayer talía contestó ayer no contestó el 18 de junio talía contestó ayer a las 6 de la tarde gracias a ver perdón Chinel Conde qué alegas señor que está bien es viejo señor del 15 de junio se hizo viral el 18 pero la legata ese ya todos vieron el video señor y es más ya se me había olvidado pero ahí está diciendo que apenas respondió nomás te digo algo chino si tú no lo hubieras visto ya lo hubieras subido porque todo te robas no a mí no me interesa está muy chafa a mí no me interesa yo subo puras cosas perronas compadre si no te interesa cállate el perro chico no te estés peleando por otro lado don Cheto voy a ir con residente con René este cantante puertorriqueño que el día de ayer pues como que prendió un poco a la gente al decir gente obviamente dijo primero don Cheto dijo estoy muy tarde para postularme como gobernador de Puerto Rico lo bueno es que trabajaría gratis porque no me hace falta y lo malo es que tendría que dejar de hablar mal aunque ahora sí que soltarle un cabezazo de vez en cuando a los del Senado no estaría mal mucha gente comenzó a criticarlo don Cheto obviamente hay que decirlo que el pueblo de Puerto Rico ha sufrido mucho desde que estaba Ricky Rosselló que inclusive lo obligaron a denunciar por todos sus malos manejos en el gobierno puertorriqueño y Wanda Vásquez lleva más de un año ya en el gobierno pero las elecciones en noviembre van a ahora se ha que darle la oportunidad a Puerto Rico de escoger otro gobernador mucha gente vio como una muy buena señal que Residente o René ahora sí que propara a la gente para ver si le interesaría la cuestión de la política pero hubo muchos críticos que dijeron ah entonces por eso tanta crítica y tanta tanto lenguaje o tanto discurso antipolítico porque tú querías parte de ese hueso después de recibir muchas críticas él ayer mismo puso gente obviamente no me voy a postular mucho menos dentro de un sistema de gobierno que no sirve lleno de corrupción lo triste del caso es que el gobierno está tan jodido que cualquiera que se postule se podría convertir en una alternativa real y obviamente también recibí refiriéndose un poco o siendo sarcástico de lo que está pasando con Cañegüez que dice que se va a lanzar a la presidencia para el 2020 como veo pues que se aviente el viejón este residente pues si yo creo que el ser así revolucionario y estar en contra de la pues de las políticas de un país pues al fin de cuentas pues a lo mejor tú eres la voz que se necesita ¿no? que se aviente lo grande para que vea guía de bien a bien como tal Tejimaneji si fuera de Puerto Rico ¿usted votaría por residente? si fuera yo a Puerto Rico pues tendría que conocer lo que falta y lo que no falta y las propuestas ¿verdad? contrincantes pero pues le daría una chance a lo mejor a lo mejor por ahí la cosa pues tiene más juventud y ¿y por qué no es que se va a postular? ay no ni loca no claro que no Kanye West no sé ahí sí no creo yo pues así lo he visto como muy activo a él en cosas de política y de los derechos humanos ahora de un día para otro ahora él está basando Kanye West está basando su postulación y hasta ahorita todo en Dios es que que Dios este lo que para Dios de Dios entonces no sé si la cosa de la política sea por ahí pues ¿verdad? por la cosa del clero y el Estado a mí me parece una farsa lo de Kanye West no yo no para nada mucho mucho son chato al aire oiga no tuviste infancia qué malo me pongo así de acuerdo porque se oiga bonito así unanimidad 5, 6, 7, 8 no tuviste infancia tú eres el que la riega chino neta tú eres no, no yo ¿por qué? porque ahora te dice ya iba no, tú estoy de infancia me quedé callado ok no tuviste infancia ok no tuviste infancia pero coordinadas las 3 5, 6, 7, 8 no tuviste infancia están re malas a ver ¿cómo puede ser que Saíra y yo estemos coordinados si tú no no, no iban mal los dos por eso me quedé callado no oiga y deja acordarme de una de que se nos ha pasado de cuando estaba uno cuando estaba uno chico ya hemos platicado de cuando estabas tu morro y que tu mamá te mandaba a pedir fiao sí y daba una harta vergüenza vale corre, corre contra la tienda y dije que te fiena los tomatillos y tomate y milpero y y ahí va uno con la cara caída y y ya llegabas ah mira harta vergüenza que había más señoras allí ya ven las señoras en los pueblos no van a la tienda a comprar van a chisnear claro tú llegan allí y me das ay ¿cómo está? y pues sigue el clima y esto y lo otro me das un kilo de tomate si hay que fulano y llega otra y se agarra entre todas platicar entonces llegabas tú de niño a pedir fiao y te esperabas a que que se fueran las señoras porque no querías exponer a tu jefa a que una de esas viejas chismosas mendigas se andaba diciendo en el rancho que tú ibas a que andaba pidiendo tu mamá fiao un kilo de tomate y milpero no porque tu madre la proteges y ya se iban todas y mamá que no sé un kilo de tomate y milpero que si no le fío un kilo de tomate y milpero ey ya te lo ponían te lo ponían allí en la bolsita y ya toma ya me debí ya te decía lo que le debía ¿verdad? ya me debí 28.50 eh sí y ya te ibas tú con tu kilo de tomate y milpero don Cheto si tu mamá nunca te puso a hacer el ridículo enfrente de las visitas y pedirle enfrente de todos que hiciera para lo que eras bueno no tuviste infancia ándale ponte a declamarla de mamá soy Paquito ándale tú 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 para que eras bueno de morrillo que te ponían ahí entre las visitas ahí a mí me ponían a declamar a actuar a bailar ándale 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 lo que hiciste la semana pasada aquí hazlo ándale yo me imagino leíto qué poesías reclamabas mamá soy Paquito no haré travesuras y ahí me tenía todo nocturno rosario no pues yo por yo la de Gavino Palomari nomás del mar los vieron llegar mis hermanos emplomados eran los hombres barbaos de la profecía esperada yo estaba en otro nivel cultural viejón eso le voy a decir todo la de la raza de bronce don Cheto no no oiga este si tú se me fue una bien buena y por tu culpas se me fue una bien buena que tenía yo se me fue vale si tu jefa nunca enseñó a tus amiguitos o a tu noviecilla o alguien fotos de cuando tú estabas chiquillo todo encuerado no tuviste infan amá ya no enseñó amá ese es clásico que tienta re bonito mira nomás que vergüenza mira mira aquí cuando estabas chiquito y tú decías amá y la novia a ver y tu mamá siguiendo y tu novia le sigue la corriente a tu mamá la pirruñilla ahí de fuera la pirruñilla le digo don Cheto que yo ya le pedí a la mamá del chino y al peque que nos mande la foto para ver si estaba así en algón para demostrar que son operaditas hay que asegurarse bebé número de cabina es el 818 520 1055 para participar o el 866 446 6653 oigo Cheto si no hacías trampa cuando agarrabas la florecita y luego le hacías me quiere no me quiere me quiere y luego ya veías que no se iba a armar y pues hacías trampa no si me quiere no me quiere no me pasé una decía no me quiere iba a caer no me quiere él decía creo que me brinqué una si me quiere si me quiere aún salías telefónicas estoy en instagram como Don Cheto Alagre este no dijo nada señor si no te pasaban enfrente de la escuela a leer las efemérides y no sabías te daba pena no tuviste infancia nunca le tocó si tú si tú conoces las fichas que tenían líneas no si no las conoces no tuviste infancia fichas eran unas unas moneditas que le llamaban unos fichas que tú pagabas en las mesitas o las maquinitas entonces tenía una entrada la maquinita tenía una rendijita con la entrada con estas líneas estas ya la entendí ah si si yo jugué con esas pero es que usted lo contó diferente si jugabas videojuegos en las maquinitas no le echabas monedas no sé especial si tu abuela no tenía una máquina de coser de pedal no tuviste infancia la cinger la cinger don Cheto y no jugaste con ella ahí y te daba un záper no toques ahí no vayas a meter oiga don Cheto dice Cristian Vera dice si nunca te pusiste a tus zapatos plantillas de cartón no tuviste infancia saludos de Vancouver Washington dice ay que bonita ahora ahí estaba una buena de no tuviste infancia si no si tu no tienes una cicatriz de una ensartada en un alambre de púas no tuviste infancia no a poco si no todo el chiquillo chiquillo este vago dañero que se respete tienes tu una cicatriz tu de una raspada de un alambre de púas no tienes certificado el nombre o el título de niño perro si no tienes si tu no si tu juichas niño perro de respeto tienes varias este garranchos mínimo te tuviste que haber este engarranchado tu pantalón uno tú no tienes ese chino no si yo señor tengo un tío que bueno que paz descanse era doctor y yo cada rato iba que me pusiera la del tétanos porque me ensartaba iba corriendo y con el hambre después yo me encaje un clavo vale hasta el troncón me encaje un clavo me traspasó el guarachi ira neta te voy a decir que estuvo mi piquete de clavo era una madera con un clavo entero salido y yo brinqué hacia atrás y caí ira se me fue hasta donde sembró genaro hasta el fondo con decirte que me tuve que ir con la con la madera arrastrando y no sabes tú lo que fue quitarme quererme quitar el guarachi llegó un momento que no me podía quitar el guarachi tú lo que mi madre hizo fue con las tijeras me empezó a cortar el guarachi de alrededor y empezó a sacarme el clavo de la planta del pie a mi me pasó una vez también con 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 todo y o sea la madera y la suela y mi pie así ay no de tanto detalle no de tanto ay me está dando le estaría después o no y fue luego después la que me pusieran la del tétano oye y no le salió hasta el cebito blanco ay cállate y me pusieron la del tétano y no me hagan mucho caso pero creo que a mi me la pusieron ahí en la misma pata en el tétano la de la inyección no me hagas caso y hay anduve y yo hay anduve y yo con un oyoti güey y el clavo pues estaba bien mojoso bien mojoso que estaba bueno ¿con qué vamos tú? pues las llamadas son chicas están llenas están acá platicándome pues digan algo tarantado le estoy dice y dice le estoy diciendo aquí señal y me ignora vamos con Magda de Anaheim ¿cómo estamos Magda de Anaheim? Magda hola buenos días ¿cómo estamos Magda? que a ver me dios ¿quién lo escucho todas las mañanas cuando haga el trabajo? ay que trabajo Magda soy el manager de un Jambayus y en las tardes soy el manager de un Jambayus me dio primero me dio la pata izquierda y luego la derecha son mis patas de las que más cogeo el Jambayus me gusta el de la el de la el de la ¿cómo se llama? green apple green apple green apple green cuando paso por uno para que me des uno de esos como con 700 gramos de azúcar para sentir el arremangui para sentir el pavio ahí en Newport Beach ahí lo espero ahí voy a caerte mira y está en el Javi ¿de qué horas caigo? una tardeada para que me des una doble del Javi ahí estoy todas las tardes ahí en Orange cáigale ¿cómo le caería? iré vamos ahí con vamos ahí con ella vamos yo por mi bol de frutas con de strawberry chonky bol y luego el que usted pide y luego de ahí nos vamos a la playa caminar a bajar las calorías y luego ya llegamos por la doble la doble del Javi porque no lo merecemos oye ¿cuál es tu no? ¿tuviste infancia pues Mabda? a mí de chiquita yo me enseñaban a tocar el piano ajá y siempre que había fiestas son cumpleaños navidades siempre me ponía a tocar las mañanitas o a las canciones o la canción de navidad de nochebuena ah y eran las únicas que te sabías o qué? sí me encantaba porque me lucía era como la única de la colonia que sabía tocar el piano en ese entonces muy fresa muy fresa sí sí soy y fresa pero quiero pensar que era un tecladito pues allí casi un chiquito ¿verdad? sí sí un tecladito un tecladito porque si se escucha como Mabda ven y tocales el piano a tus tíos ¿verdad? sí se oye así como y Mabda así bajando las escaleras con su vestido de olat y su moñote y bajando con sus whatsapps blancos buenas tardes tíos voy a tocar una pieza de back esto es sonata sonata en do menor de Wolfgang a Mateus Mozart pero Don Cheto pero Don Cheto ahora vamos a la realidad ¿cuál era? y era Magda con un puro dedo con un puro dedo la tocaba con un puro dedo contare la historia con un puro dedo la tocaba la chona ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra En Don Cheto al Aire Estamos en vivo señores, vencés, después de la hora y media hora más Les voy a contar una historia terrorífica en nuestro Jueves de Misterio Pero ahorita nos vamos a enfocar en las preguntas de inmigración Son dudas que usted pueda tener con nuestra abogada de cabecera Gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor de emprestárnosla a ella La abogada Nancy Guarderas, abogada Nancy Guarderas, ¿cómo está, abogada? Muy bien, Don Cheto, me encantan los intros aquí contigo Me da ánimo, energía y lista para contestar esas preguntas Abogada, qué gusto que le dé todo eso también a la gente Y bueno, ya sabe aquí que usted se ha convertido en el pensamiento favorito de todos los días ¡Ay, qué bonito! Eso ya se la había dicho No, no se la había dicho No le he repetido frases a la abogada Nunca Eso, eso, así debe de ser, Don Cheto Así debe de ser Abogada, algo que quiera comentar Before we go to the four lights Sí, un poquito Otra noticia, pues un poco mala Pero al mismo tiempo quiero mencionar Dos cosas Ayer el presidente o la administración Publicó una nueva regla Que otra vez está Como haciendo más difícil para aplicar Para el asilo Y este cambio lo publicaron en el registro federal Quiere decir que no está en efecto todavía Nos dan 30 días Para someter comentarios contra o por este cambio Este cambio Ahora están usando todo lo así como del coronavirus Para describir y decidir Si le van a dar a alguien el asilo Y básicamente dice Si un peligro para la seguridad de los Estados Unidos Incluyendo cualquier enfermedad contagiosa Si vienen de países donde hay una enfermedad contagiosa Entonces pueden usar eso para determinar Si le van a dar el asilo o no Y cuando le niegan el asilo Que supuestamente esa regla le está dando el poder De hacer deportaciones aceleradas Más rápido Para las personas que están aplicando Entonces Ya habíamos oído Que esta semana Íbamos a oír Mucha como noticia negativa Al mismo tiempo Quiero mencionar a la comunidad No me gusta dar esas noticias malas Pero quiero informar a la comunidad Para que sepan Pero al mismo tiempo Todavía hay tanto alivio que existe Por favor No se vayan a congelar Porque están oyendo estas noticias El martes anuncié Que ahí se había anunciado Que para los estudiantes Que iban a hacer el distance learning Que iban a estar en escuelas Donde solo iba a ser por computadora Que se tenían que salir El próximo día Una demanda de Harvard La universidad Y de MIT en Boston Y ahora USC Se está incluyendo en esa demanda Para parar Y los cambios Entonces siempre oímos La mala noticia Pero los abogados Siguen luchando Y vamos a seguir luchando Para nuestra comunidad Para que no entren Todos estos cambios Entonces Aunque oyen lo negativo Por favor Por favor No se vayan a congelar Ahí lo tienen Abogada Pues ahí está la situación Vamos con las llamadas Telefónicas Entonces La abogada Nancy Guarderas De la Liga Defensora Presente Y empezamos con María de Aidajo Que nos escucha Desde Aidajo Mándanos unas papas María Claro que sí Don Cheto Qué gusto saludarte Oís ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Quieres saber Si la carga pública Afecta A los residentes Permanentes Que se quieren Hacer ciudadanos No 100% María La carga pública Es solamente Para las personas Que están pidiendo Residencia permanente O hay una excepción Para los residentes Y son para los residentes Que se quedan afuera Del país Más de seis meses Y están pidiendo Asistencia Así De Médica Donde están Como en un Vamos a ver En un lugar Médico Donde los cuidan Siempre Las 24 horas Entonces Es un Porcentaje Muy pequeño Pero todo lo demás Pedir Estampillas De comida Asistencia Pública En efectivo Todo eso No le va a afectar A los residentes Permanentes No se preocupe Aplique Dice por acá Don Cheto Ahí le va A ver Mi pregunta Ojalá que se la pueda hacer A la abogada Porque nos trae Con una reconcomia El papá de mi esposa O sea mi suegro Se murió Pero antes de morir Él tenía una pensión Por parte del seguro social Él vivía en México Pero le daban visa Para poder venir Y reclamar la pensión Dentro de esta visa Y la pensión Le dieron un número De seguro social Con su nombre Y ahora que Él ya falleció Y mi esposa Ya no recibe La pensión del papá Porque ya falleció Nos dijeron Que ese número De seguro social Puede utilizarse Como un número bueno Para hacer los taxis Entonces queremos saber Si mi esposa Lo puede utilizar Ese seguro Como un seguro bueno Pero Pero no es Es el de ella ¿Verdad? Es el del esposo La verdad Eso sí lo tiene que consultar Con un preparador De impuestos O un CTA ¿Verdad? Para estar seguros Porque Como que no Como que no Se debe de hacer Usar el número social De alguien que ya falleció Pero no entiendo Tal vez hay una regla Donde todavía Lo pueden usar Para la pensión Que están recibiendo Por parte de él La verdad es que no sé No quiero contestar Usted úselo Hombre Úselo Mire Si se murió en México Y no lo reclamaron acá No, no le estés aconsejando Eso rato Se meten problemas Todos hacemos eso Hombre Todos hacemos eso Ahora que Oiga Tengo una buena por acá Dice Abogada Yo metí Yo metí la folla Hice Se llama live scan Ya pagué Pero me dijeron Que el procedimiento Tarda hasta ocho meses ¿Qué hay de cierto en eso? Sí Todo depende En cuál de las follas Les recuerdo La folla Es cuando alguien Pide el expediente De uno A una de las agencias Del gobierno Pero hay diferentes Clases de follas Entonces El live scan Normalmente Es para el record Criminal Del estado Ok Pero la folla Es el expediente Entonces podemos pedirlo De inmigración De la corte De deportación De la La patrulla fronteriza Entonces hay diferentes Pero sí Cien por ciento Las follas Toman muchos meses La de la corte Puede tardar Más de un año Y los demás Sí Entre seis Ocho Nueve Once meses Sí Es cierto Correcto Oiga abogada Hablando un poco de eso Dice Don Cheto Este Yo estoy deportado Dos veces Y quiero sacar licencia Aquí en Washington Onde vivo Hay una bronca Con el DMV Va a salir en mi record Mi record de inmigración Voy a salir yo Si me toman la foto O mejor así la dejo Y no saco licencia Ir a Vale Si tú tienes dos reportaciones Y no has salido Para allá Te volviste a meter Ni le muevas Chavalo Y les recuerdo Que cuando aplican Para Con el DMV En cualquier estado Recuérdense Van a dar La huella Verdad Las huellas Y esas huellas Es lo que hay A veces Se entra A los archivos Del DMV Cuando están Buscando a alguien Ahora No tienen acceso A todos los archivos Y decir Yo quiero todos Los archivos De todos los inmigrantes Que tienen licencia No No pueden hacer eso Pero vamos a decir Oh La abogada Nancy Tiene dos deportaciones Y sabemos Que está aquí ¿Dónde está? Entonces Se entran Al DMV Para buscar La dirección De uno Entonces Es un peligro Si tienen Condenas criminales Graves Donde ICE Los puede estar buscando O tiene deportaciones Anteriores Y ellos se fijan Que están aquí adentro Oiga abogada Este Recuerda la pregunta Del seguro social Que dijo De lo de los taxis Si Ajá Creo que el número Del seguro social Si es de la hija A lo mejor si puede Pues pregúntale Uno de los taxis Hijo Si Mejor Mejor Pero si es de ella Y ella lo está usando Si El número social Cuando se lo Designan a alguien Es de ellos Lo asignan a alguien Es de ellos Para siempre Nadie más Lo va a usar Lo puede usar Ahora Para trabajar Entonces la pregunta Es El empleador Le va a pedir No solamente El número social Pero también Comprobante Que puede trabajar Aquí legalmente Entonces esa combinación Si lo puede hacer O si está trabajando Vamos a decir Sin permiso de trabajo Y le están pagando De efectivo Pero quiere pagar Sus impuestos Si Puede seguir usando Ese número Para pagar impuestos Abogada A veces por acá Don Cheto Ahí le va A mi suegro Le dio un derrame Cerebral Y no puede trabajar Por el derrame Cerebral Se le paralizó El cuerpo Él estaba Querían ser ciudadano Le pregunto A la abogada Si él puede hacer Un examen O Se lo perdonarían Por la condición El examen De ciudadanía Obviamente Si Hay una excepción Para los que están Aplicando Para la ciudadanía Y hay una forma La N648 N648 Y esa forma La tiene que llenar Un doctor médico Confirmando Parte de mi hijo Basado en el ajuste También Simplemente Una diferente categoría Que se llama La C09 Pero unos Yo diría Seis meses antes Que ya estamos En ese tiempo Ya debe de Renovar El permiso No tiene que ser El de DACA Puede ser El del ajuste No importa Pero uno O el otro Y lo debe de hacer Inmediatamente Porque ya Ya se acercó Casi dos Dos meses De falta Y tardan Cuatro a cinco O a seis En ciertos Tiempos Especialmente Ahorita Que todo Se está atrasando Ok Vamos Este Con Samuel De San Bali Que es ciudadano Su esposa Y hijo Están en México Y quiere saber Cómo se los puede Traer ¿Cómo estamos? Viejón Eita Samuel Bueno Bueno ¿Qué pasó Hijo? Pregunta Pues Hola Hola Me agarraron Amigo Oye Una pregunta Ahorita Con lo que dijo Que se estaban Atrasando Los trámites Yo tengo Una pregunta Yo soy ciudadano Americano Y tengo A mi esposa Y a mis hijos En México Nunca han venido Ellos ¿Qué tan tardado Sería ahorita Poderlos traer? Ese trámite Más o menos Recuerde Si no Ha iniciado Esa petición Familiar Lo debe de hacer Lo más pronto Posible Está tardando Más o menos Un año Para el primer Paso Que es la Petición Familiar Después de eso Es esperar La entrevista Porque ellos Nunca han estado Aquí No van a necesitar Perdón Y mientras que Los hijos Son menores De 21 años No casados No les va a afectar Esa orden Ejecutiva Entonces no están Congelados Esos casos Lo único Que estamos Esperando Es que Vayan a A reprogramar O empezar A programar Las entrevistas Consulares Por el COVID No lo han hecho Entonces van a estar Muy atrasados Entonces no espere Haga su trámite De la petición Familiar Para que empiece A caminar A caminar Esa parte Va a tardar Esa parte Más o menos Un año Y después Casi otro año Para la entrevista Y se puede atrasar Más porque no sabemos Cuánto tiempo Para que puedan Iniciar Imagínense Desde marzo Todas esas entrevistas Que no han tenido Entonces si se van A atrasar Y ya estaban Tardando casi un año Entonces Me imagino Que va a ser Otro año y medio En total Dos años y medio De hoy Si aplica Hoy Compa No se la complique Haga una nueva Cambre Es una perrona Que ya Como te encanta Moler Malos consejos Te encanta Tú Te encanta Rasguñales Los tanazas Hágale Hágale como todos Dos vidas Una familia acá Y la otra Le sigue mandando Su visitito Mira Voltea detrás De ti Ahí está la güera Una cazuela Un cazuelazo Aquí yo mando Ay que Oiga abogada Muchas gracias Por estar con nosotros El número de la liga Defensora Recuérdenos por favor Abogada de Migración Gracias Siempre un placer Don Cheto El número es 800-333-3676 800-333-3676 En Instagram Arroba Defensora En Facebook La Liga Defensora 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 3-800-333-3676 La Liga Defensora La abogada Nancy Guarderas Que la traigo Bien Chicoteadísima Cierto Don Cheto Ingrid Lásper Oiga familia Buenos días Vamos hasta la ciudad de México Con Ingrid Lásper Visita de Andrés Manuel López Obrador Estados Unidos ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estamos Ingrid? Hola Hola ¿Qué tal querido Don Cheto? Muy buenos días Efectivamente Bueno pues El presidente Lo expresó de esta manera Estamos bien Y de buena El balance De López Obrador Tras la reunión con Choc Fue para él positivo Dijo que regresa al país Después de concluir Una visita de trabajo Donde quedó De nuevo cuenta Pues a la vista Que existe una relación Respetuosa y de amistad Ya viajó de regreso a México Lo hizo desde el aeropuerto De Washington Y antes de abordar el avión Dijo que pues el balance Había sido de poco tiempo Pero muy intenso Y que había sido importante Este acuerdo Para los tres países Integrantes del tratado Del TMC Y bueno pues en el aeropuerto También dijo que Se había sentido contento De haber podido demostrar La buena relación que existe Con el presidente Donald Trump Y regresó junto con La embajadora en Washington Marta Párcenas Bueno ¿Qué opinan López Obrador? ¿Qué opinan la gente? Bueno por supuesto Como todo lo que tiene que ver Con el presidente Pues hay encuentro de opiniones Algunos comentan Que fue positivo Por supuesto E importante El hecho de que el mandatario Por la situación económica Mundial que se vive Haga todo lo posible Pues lograr ¿No? Una conclusión positiva En la cuestión económica De las alianzas Con México Estados Unidos Y Canadá Pero por otro lado Otras personas Consideraron que el speech Se dio prácticamente Agradeciendo el respeto Que nos había dado Que había actuado Mucho más allá De la doctrina Morwell Como George Washington Como respetando Nuestra nación Soberana Independiente Y sobre todo Y sobre todo El hecho de que agradeciera Que se tratara mejor A los mexicanos Bajo su mandato Para muchos Que tienen familiares En los Estados Unidos En los Estados Unidos Ronchetto Fue como una bomba Porque evidentemente Sabemos todo lo que ha sucedido En materia migratoria Con el presidente Otros consideran Que hay que ser Políticamente correctos Y que al final del día Pues si esa es la manera De llegarle a Trump Enduzándole el oído Quizás valía la pena Pero bueno Pues les decía yo Decisiones Y emociones encontradas Por otro lado También en los Estados Unidos Pero que nos concierne Detienen a César Duarte Hace unas horas Y prevén Llevarlo a la corte Finalmente Dentro de las últimas Setenta y dos horas A la detención Podrá ser llevado A la corte federal De Florida Donde se le explicarán Sus derechos Y los delitos Por los cuales Ha sido requerido Por el gobierno mexicano Recordemos Los desvíos millonarios De este hombre De hecho Presidente de esta entidad De unidad de inteligencia financiera De la UIF Que son los que Han estado haciendo Todas Este congelar Las cuentas Y toda esta casería De las personas Que realmente Si se han enriquecido Pues a costa De los impuestos De la gente Lo celebró Celebró la detención Y por supuesto En las próximas horas Se sabrá Si su defensa Impone alguna Clase de amparo Alguna Alguna protesta O alguna Cuestión legal Para poderlo liberar Sin embargo Parece muy complicado El gobernador Pues había evadido La justicia Y finalmente Con fines de extradición Podría llegar también A México Para rendirle Cuentas a la justicia No, la gente Anda aplaudiendo Esa detención Claro Si, ya las debía El viejón ese Pero que si las debía Don Cheto Y usted Que opina Dele del presidente Con que sabor De boca Se quedó Ahí le va Ahí le va La situación Obviamente Si nos quedó A deber Muchas Cosas Sobre la inmigración Uno que vive Acá en Estados Unidos Lo ve de esa manera Sobre la inmigración Y el trato A los inmigrantes Pero también Eso de querer Esperar No sé Que tan inconsciente Sea Querer esperar Que el presidente Venga a tirarle Pleito a su propia casa Al presidente de Estados Unidos Tampoco Como que siento Que estamos esperando Algo que nunca va a suceder Ni con ningún partido Ni con ningún presidente Que aquí en su casa Le diga cosas No iba a suceder Pero si A mí si me quedó Debiendo En esa Situación De Ahí le encargo La medida migratoria Y eso Si no Si nombró Ahí cosas De lo que representan Los latinos En Estados Unidos Y que lo tome en cuenta Si lo nombró Pero algo Un poco más Contundente Si le faltó Contundencia En la cosa migratoria La cosa del Muru Y esas situaciones De eso A esperar Que De Pues díganle Lo que dijo Que le iba a decir Y eso A mí Se me hace Que es mucho pedir De hecho Al contrario A mí me hubiera preocupado Más Que si hubiera querido Como empoderar De alguna manera Y pelearse Con las patadas Está duro La verdad es que Hay que elegir Las batallas Y hay que saber En cuáles se puede ganar Y en cuáles no Entonces Evidentemente Sí Creo que pudo haber sido Un poquito Más reiterativo En la cuestión De derechos De los migrantes Estoy de acuerdo Y bueno Pues fue más bien Un discurso Lleno de amor Como el que yo le tengo De cierto Creo que hasta me gano Con las palabras Que yo le diría A usted En un discurso Ay, 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 ay Ingrid Yo usted No le quiero decir Nada Porque Yo me emociono Mucho Nomás de pensar En lo que le puedo Decir Ingrid Porque Me hace usted Así que nazcan En mí Tantas sensaciones Bonitas Que ojalá Que la gente Sintiera Lo que yo siento Más Para hacer Más bonito El mundo Bueno Mi mundo Si lo hace Más bonito Ay, chulada De Maipeto Ingrid Le voy a invitar A la gente Que la siguen Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper Todos los días Desde el Terry Continuamos con Don Cheto Oiga, ya nos vamos Muchachan Lo siento Lo siento Como Enojados Conmigo No enojados Don Cheto De hecho Yo estoy contenta De que nos cumplió La promesa De que ya regresó Jueves de Misterio Lo que sí estoy Pues Ya ve cuando uno Ve estas películas Que al final Uno se queda así Como que Ay, ahí se quedó Así estoy en este momento Pero lo bueno Es que mañana La va a completar Yo no se la aguanté La verdad Yo no se la aguanté Así No, pues No sé Yo sé Yo sé No te culpo La historia A mí me dio miedo Pues yo ahora sí Me sentí como mujer Siento que me dejaron a media No, pues Hijo Mañana Aguanté A los chicharrones Mañana Como Como Tu mujer Como mujer Dijo Como mujer Dije Como Ahí acabaste Verte Pues yo así soy Muy abeja Medias Mañana 9 de la mañana De Pacífico 11 del centro Y 12 del este Don Cheto Mañana la continuación Voy a la mitad Voy a la mitad Faltan muchas cosas Muy impactantes Sobre esto Falta un exorcismo Falta palabras De El Enti Del demonio ¿Quién era el demonio? ¿Cómo? ¿Cómo se enfrenta un demonio de este tipo? Mañana En el desenlace De El jueves del misterio ¿A ti no te gustó Vea Ferrari? ¿Sí? Qué bueno hija Qué bueno Están los ojos muy pelados Bueno Mañana Los quiero mucho Pues hijos Gracias Giselle Ya te vi haciendo TikTok con baile ¿Te me vas a aplacar? ¿O te aplaco? Ay Don Chito Están bonitos Además déjeme ser Por favor Ahorita tengo mucho tiempo En mis manos Hay que hacer cosas creativas ¿Por qué no? ¿Por qué quién se lo mandó? A ver Me lo pusieron en Twitter Y los tuiteros Están Mira lo que anda haciendo aquella Y yo Mira nomás esta Nomás la dejo tantito Y mira nomás A ver Eres como el coronavirus Eres como el coronavirus Te dejo tantito Y bolas Te dejas Y respondes Ahí vas Bueno Gracias Chino Ahí nos vemos señor Al ratito Si usted quiere verme Voy a ir a correr Este Vámonos todos juntos Con su cubrebocas Ahí nos vemos por Porty Ranch Gracias Por Porty Ranch Vives en Porty Ranch Oye ¿Y Porty Ranch Era la de La de la Donde hace unos años Había lo de la fuga de Gal ¿Verdad? Ahí merote señor Ahí Bueno yo soy de los pobres Yo vivo abajo ¿No? Pegadito nomás Querido que es Porty Ranch Para que se oiga bien perro La otra La otra La otra en humilde En humilde Tú vivís en En Norcaligo No ¿Cuál es? No En Norwich En Norwich Vives en Norwich Nomás que quieres hacerte rico De Porty Ranch ¿Se oye ese? ¿Se oye ese? ¿Se oye el perro Por él en la dirección Porty Ranch? Ah Porty Ranch Gracias ahí Lo amo señor No se lo aguanté Pero mañana voy a estar pendiente De su conclusión Agárralala Agárrala Tu perrita Y abrácense Ay Lala Escucha la historia Que nos vean Que nos vean todas las mañanas A las 7, 6 Centro por Estrella TV En la mañana Con toda la información De los espectáculos Lo amo infinidad señor Oye mañana me gustaría Que oyera la pregunta La de la historia Hay porque hay una parte Donde habla de los demonios Que se le meten a los perros Ay no 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 Bye 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 Ya colgué Tú 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 Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire